Review de los pañitos húmedos de Pricemart Estos son de la marca Member Selection y sé que ellos tienen digamos que una línea de pañales Entonces, estos dicen que son suaves para la piel, son delicados, traen 100 pañitos húmedos Yo compré la caja que trae 680 pañitos húmedos por $43,000 pesos si no estoy mal, obviamente en Pricemart Bueno, primero que todo, pues si lo destapo, esto es lo que no me gusta Que tiene como la formita para romperse, pero sí, o sea, pueden ver que no se abre Yo soy delicada y en verdad, como que esto es una cosita de empaque, por así decirlo, que ellos pueden mejorar Digamos que una desventaja es que pesa mucho, mucho porque pues son 100 pañitos Pero además, miren el tamaño de los pañitos y miren todo lo que sobra a lo que vinimos Y lo más importante, yo estos los compré, ni siquiera había empezado como este proyecto de maternidad en rosas Sino porque dije 680 pañitos húmedos por el precio, o sea, me parecía súper bueno Miren esto, o sea, miren el tamaño de mi cara y todo lo que sobra Y yo soy calzona, entonces los pañitos, digamos, en tamaño me parecen excelentes Que otra cosa, a mí, por ejemplo, no me gusta que sean muy húmedos Porque para bebés que sean un poco más pequeños, que haya que cambiar del pañal en las madrugadas Cuando son muy húmedos y yo, por ejemplo, duermo con aire y abanico Mi bebé se levanta porque obviamente eso es muy frío para su piel que está calientita Entonces estos no son húmedos ni tampoco son secos, o sea, son perfectos O sea, yo, estos pañitos, de verdad que a mí me encantaron Una cosa que me gusta mucho es que, por ejemplo, cuando uno limpia de este lado Digamos, yo voy a desmaquillar el poquito de crema que tengo en la cara Mire que ahí se ve como un poquito el sucio Si yo lo doblo, no se traspasa No sé si se alcanza a ver No se traspasa para nada Como otros pañitos húmedos que Digamos que uno, por ejemplo, a veces lo uso para desmaquillarme Entonces se traspasa Y ya uno no sabe qué parte es la que está limpia, qué parte queda pendiente O sea, yo no llevo nada del pañito y ya me terminé de desmaquillar Realmente, por ejemplo, mi bebé hace chichín Y yo lo rompo y uso literalmente esto Con esto lo limpio, pues sus partes completitas Igualmente si estoy en la casa y puedo darle la lavada Después del pañito, guardé del pañito, mejor igualmente lo hago Y para cuando hacen del 2 este tamaño A menos que sea mucho 2, o sea, 3 pañitos es más que suficiente Yo con 2 lo limpio y luego lo lavo Y en verdad, o sea, si lo voy a lavar Uso un solo pañito húmedo Que en verdad ustedes pueden ver que esto es bastante grande La verdad yo no me esperaba que estos pañitos me fueran a gustar No sé por qué yo pensaba como que la marca que manejaban en Pricemark Era mala O sea, a mí no me fue muy bien con los pañales Pampers Que son los que venden allá Entonces como que no le tenía muchas expectativas Pero yo le doy un 9.5 de 10 Y es únicamente porque esta cosita no se rompió bien Y siento que se pueden secar rápido los pañitos Aunque yo ya llevo dos semanas probándolos Y no se me han secado tan súper bien Pero el otro, digamos, 0.25 es porque esto es demasiado grande O sea, miren todo lo que sobra Muy grande Entonces tampoco es que vengan justos los pañitos Pero un empaque más pequeño para que tampoco ocupe tanto espacio en la pañalera Ni pese tanto Pero esos pañitos, 9.5 de 10 Cuéntame qué pañitos debo probar